Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Supongo que no te toso el arma ahí en la caja Está por culo Atá al otro Vamos, Fede Fede, pará la emoción Con el circulo ¿Qué te pasa, puto de mierda? Corre, Fede Yo te he protegido ¿Dónde estaba? Tu entrenamiento es mejor de lo que pensaba Definitivamente los has puesto en tu lugar ¿Cómo? ¿Cómo? A la siguiente ¡Hombre! ¡Mirá que llegó! ¡Hombre! Y bueno, ¿qué querés que haga? Vos lo dejaste abandonado al Fede Porque dijiste que te ibas a morfar No Toma, solete Y jugando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uniéndose! ¡Unidose! ¡No volvemos en uno! ¡Que siguen! ¡Buena porque ahora! A partir de ahora nos vino unos resacaditos ¡Para detrás! No, no, no Corpo a cuerpo Oh, una SCAR Una SCAR de Fortnite Oh, esta es maravilla Oh, la SCAR, esta me la guardo Pua, les usimos cajeta Este es reisio, boludo, que onda? Mira, mira, mira Diga Como se hace eso, boludo? Con una pezita de arriba Napoleon Trucho Pelotudo Bueno Que no, flaco, esta es un partido, mierda Que eso? Que pagino, boludo Cuida Joder, pero no le decís Por eso, coño Pua, los sindar, boludo Pua, los sindar, boludo Vale, guay Vale, guay Uff Ok No amigo, parezco torrente Que onda Que onda Es aquí, Juan? Soy torrente, boludo El torrente argentino Che, Fede, por qué no matas a todos los enemigos con espadaso? Ah, que bien, ahora te muevo con 47 Ahora Fede, manda Vamos Fede Algo 6 Bolíada 16 Que? Parece que tienes un pequeño aperto Cuidade, qué pues es Que? Falta en esta zona afaco Tenemos el informe Bolíada 16 ¿Que onda, qué viejo? Compostos matar a 15 chabones con la cabeza Tiene la cabeza Buey, ya veo que esta vamos a acabar hecho verga, boludo Amigo! ¡No he quitado un chato! ¡No he quitado un chato! Tiros en la cabeza son ¿Dónde está? ¿Dónde está para comprarse? Ahí Para que uno se caiga en la sed y que vaya matando Sí, yo bien Voy a comprar el China Lake, boludo Acá está ¡Oh! ¡No! ¡Termino piñote se comió el chato, boludo! ¡Dale! ¡Veter tuyo! Me atreva, p*** Me atreva, p*** Combo todo, ¿eh? ¡Para nada! ¡Ese no creo ahora! ¡Toma, retras! ¡Arras, retras, retras! ¡No! Tome, tomai ¡Projado, ya tienes! ¡Te has to head nena! ¡Arras, mira! ¡Ay tuve! Estante, mira esta! ¡stone, dale ten mismo lugar! ¡Dale tuve que chanta! ¡Síbele! ¡Anders! ¡Dale y vais! ¡Pirulero! ¡Cagá los tiros! ¡Cagá la piña boludo! ¡Ayuda! ¡No! Nunca la pasamos a mi madre Un chat madre pebe Un chat madre pebe Literal Volamos en serio ¡Mierda! ¡EU! ¡Tochos ya! ¡Boludo! ¿Qué onda? ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Aveolo! ¡Eh! ¡Uh! ¡Vai a ver! ¡Vai a ver! ¡Ehi! ¡Però la coccia a tu madre! ¡Ah! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tiene mala decisión! ¡Vamos, matar a Dios en la cabeza! ¡Con trato terminado! ¡Ya! ¡Oye, colega! ¡Estás fuera! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! Bueno, estamos en el mismo lugar de siempre ¡Sí! ¡Acá, gente! ¡Ya, gente! ¡Wow, boludo! ¡Nun cargador me puedo bajar! ¡Che, protejan de atrás! ¡La concha es hermana! ¡Escapatoria! ¡Te mató la! ¡Nunca! 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 jajajajaja es que levantarte vamos vamos gracias compi No ocurriste conmigo No, bebé A ver, me dio tu arma No, me dio tu arma No, cuidado No, me tiro su perga No, no ¡TANY! ¡TANY! ¡Atenez a uno! ¡No! 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 ¡No, boludo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡Está en la cabeza, tío! ¡No! 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 No voy a agarrar esa niña niña, eh ¡Vamos! Fuego fe, rico Fuego fe Fuego feo, ¿cómo estás haciendo eso? ¡Pueden! ¡Prrr! 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 ¡No le digas a nadie! ¡Cuidado! ¡No lo manejaste! A la granje de la pierna ¡A ellos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Van a comer plumoooo! ¡Aaah! 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 ¡Que merda! El peydo ¡Mala! 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 ¡No! ¡Mala! ¡Vení! ¡Vení! ¡Uy! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Fuera la guerra! ¡Atrapa! ¡Vamos! ¡Pasamos! ¡Vení! 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 ¡Amigo! ¡Hay que agarrarse la minibuna! ¡Ya la agarre yo! ¡Había otra acá! ¡No! ¡Joder! ¡Jefe militar amigo! ¡No! ¡La puta madre! ¡Jefe militar que está listo para luchar! ¿Qué hiciste? ¡No! 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 ¡Es Napoleón! ¡Está ahí! ¡No! ¡¿Dónde está mi cristal al calor?! ¡Amigo! ¡Qué miedo! ¡No! ¡No! ¡Qué onda esa vida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayuda! 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 ¡No! 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 ¡Pum! ¡Majorro! ¡Ah! ¡Pum! 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 ¡Pum!ına! ¡No! ¡Ah! ¡Me voy a la la mierda! ¡Corri! ¡Olé! ¡ terms con xd! ¡ye, mira por ahí! ¡sí! ¡me salió! ¡ Skinner, mira! ¡NOOOOOO! ¡Olga! ¡No te vienes! ¡V siete! ¡Vanic! 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 No, no, no. ¡Aprota cuadro rápido! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Buenísima! Tengo 2000 de vida Tiene la granada, granada, granada ¿Qué es esto? Tengo 400 mamos ¡Aaah! ¡Mierda! ¡No! ¿Qué es este bicho, amigo? Cuidado, quieto, quieto ¡No! 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 ¿Me viste sentido? ¡Cuidado! ¡Pero vos, ¡sótase, boludo! Cuidaste el tiro con la pistola débil vos No boludo Que tanta galera ten estos bichos boludo Joder No No puedo seguir asi Me cansé de esto Vale Vení Danis No pasa nada No pasa nada Vos podes dale Vos llegas Creo que llegas Vamooo 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 Me acerco por lo menos Nooo Tan cerca y a la vez tan lejos la puta mas Vamooo 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 De mucho, perdimos como 5 veces Ayuda ¡No! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos, Dionisio! ¡Dionisio! ¡No! ¡No! ¡Tamá! No era que estaban muertos, ¿no? Había una pistola de mesa acá ¿Por qué se me bajó toda la vida de golpe? ¿Me explicás eso, bacha? ¡Vamos! 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 No, nadie se��ó. ¡Vamos! Los seis o cinco! ¡Vamos con nuestro coño! ¿Son los gemelos? Sí, no sé ni quién es el chabón No sé tampoco ¡Au! 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 Te quiero agretar en la cola ¡Au! 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 Vale 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 Acaca 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 ¡Te eliminaré! ¡No tienes escapatoria! ¡Ah! ¡Débil! Ah, sobreviví y termina Los más grandes, güey 15 no cae bastante, pero estos son más difíciles seguro Sí UF ¡O! ¡ стол! ¡Débil! Cuidado Dani corre Oh no Parece que la aria esta asegurada Bye Ah somos rusos Dani Somos los gemelos rusos Obvio Nooo Nooo Dale Juan, son el tarado amigo Te echaron un malo Lástima que no hay fuego amigo Dale Juan, te re cuesta 2 será No boludo, te das cuenta Pobre de sanidad el cobarde ese ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos a aguantar mucho más! ¡Sin nadie hay que volar! ¡Los van a lucharos! ¡Ahhh! ¡No! ¡Milote, lealdad! ¡No! ¡Milote, lealdad! ¡Contemos nada, boludo! ¡Boludo! ¡Contemos nada! ¡Tengo toda una estrategia preparada! ¡Tengo 3 puntos a todos lados! ¡Yo estoy bajando, boludo! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Para, Mili! ¡La concha de tu puta madre! ¡Jajaja! 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 ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Jua! ¡Sí! ¡Vos también, porro! ¡Toma! ¡Vámonos fuera! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Vamos a caer! ¡enzamos! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡ERH shuttle la llave en Kondo! ¡Ay! Vení, Fede, vení, vení conmigo, boludo ¡Corre! ¡Tira el totter, tira el matar! ¡Oh, venga! ¡Venga! ¡Che, yo morir! ¡Vamos, Fede! ¡Costa! ¿Qué estaba realizando? Me cago piñas a mí primero ¡Ehhh! 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 ¡No! ¡No te metas con mi hermano, porro! Es que nosotros somos no se cuase... ¡Claro! ¡Somos sus esclavos! ¡Parece que no queda ninguno más! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Eh! ¿Dónde está para comprar? De compra... ¿Dónde está para comprar? ¡Para acá, boludo! ¡Tenemos que seguir al capitán! ¡Capitán! ¡Ha encontrado un arsenal! ¡Usted es glorioso! ¡Usted es glorioso, mi capitán! ¡Estoy comé sopa de macaco! Sopa de macaco. ¡Sopa de macaco! ¡Bien! 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 ¡No se preocupe, señora! ¡Bien! Amigo, dice que... ¿Cómo se llamaba? ¡Reviven a los nidos! Los compañeros... Los chabones estos... ¿Sabe que tenemos que matarlos y rematarlos? ¡Cuidado, hermano mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Ahí viene, eh! ¡Está por culo! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 noo ahhh mierda me dieron cuidado Kosta, Kosta hermano mio por favor atrapa a ellos suficiente idiota nooo no se gusta nada Esto es una mierda, boludo Otra vez a los pinos, otra vez a los pinos Y vale lo mismo, boludo Si nos vamos a pinos, si nos vamos a tiro, boludo Va, a tiro no apuente, casi Purecita, nos dejamos ni respirar, boludo Corran, corran, corran Dejen que venga, dejen que venga No, 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 porque si no se juntan y son cagones, boludo Atrás de más o menos, atrás de más o menos Ahí Puta madre y vamos bien, boludo Amigo, no me interesa si lo pasamos No estoy mirando, no? Vamos! Eeeh, mi que trajo! Vamos, 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 vamos! Vengo a la casa, vamos! Oye, hay un besito, ayuda por favor! Me lo quedo, me lo quedo! Eeeh, eeeh, eeeh Noooo! Dale Fede, venid, 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 venid Dale boludo, estoy acá, estoy acá, dale, dale Dale Fede que esta rismado! ¡CAPITÁN! ¡VAMOS! ¡CAPITÁN, AYUDEME! ¡CAPITÁN! ¡NOOOOOO! Coméntate, coméntate, coméntate ¡UH! ¡UH! ¡NOS ESTÁ RE PORIDO! ¡COMPRANOS! ¡COMO LO HICISTE ANTERIOR VECE! ¡UNA VEZ! ¡VAMOS! ¡NOS COMPRARON! ¡OTRA VE! ¡VAMOS! ¡CONTRATARON! ¡EH! ¡Corre, corre boludo! ¡SON UN MILLON DE NEGRO! ¡SON ASIENTO UN DALMATA! ¿PODES DANI? ¡VAMOS HERMANO MIO! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡ES, VAMOS! ¡hay que consigo! ¡J vorher,А Juega piña por puto Juega 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 ¡Sale mi hermano! ¡Capitán! Dale, espere, espere, espere ¡Vamos hermano! ¡Noooo! Dale boludo, dale ¡Salí, negro de mierda! ¡Ah no! ¡Capitán! ¡Al frente es imposible! ¡Vamos por detrás! ¡Dios! ¡Son dos! ¡Ayuda! ¡Gracias hermano! ¡Vamos! ¡A por el último! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Dios! ¡Yo tampoco! ¡Oh! ¡Ayuda! 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 ¡Vamos! ¡Uff! ¡Guay guay! ¡Venga! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá hay para reponer todo! ¡A que paré un poco de esto! ¡Vaya, voy a un poco de esto! ¡Vaya, voy! ¡Un poco! ¡Bene! ¡Vale! ¡Gente! ¡Se viene el Jefe! Creo No, el jefe no, el jefe no, el jefe no, el jefe no, acuérdate que Hombre mascarado A la próxima fase del plan Se está cortando la señal, están por su cuenta por un momento El capitán Vale, vamos Acá Vení, trala Esperen a que venga, le metemos el explosivo de la jeta No, capitán Hermano 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 Ayuda, 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 ayuda Mierda Ah, está yo, yo, feo, está yo, yo Vení Dile, saco el pincel, danza pipo el forro boludo Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale Cuidado Federico, el 3 es suyo No pueden comer ¿Quién diría que no a más tesoro? ¿Quién tiene el oficial neto? ¿Quién tiene el oficial neto? No, papá No, papá No hace mal a los dedos Bueno, ven